Echale, con quien Chucha Ponce es Escúchala, el magnífico Pocho Pérez y su princesita Alexandra Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Eres el aire que respiro yo Eres mi vida, vida Eres mi sol Eres el aire que respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Tú, alguien como tú Encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Soy para ti Y what you say Vame, vame, vame Réal Y échale Juan Rojas El famoso Coqueta Y Sara La flaquita hermosa Leches Flores Sonido Divani El magnífico de New Bloom Street Yo no conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo Te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro yo Eres mi vida, vida Eres mi sol Eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Te fui adorando Mi alma Y mi corazón Soy 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 Para ti Y un éxito Y un éxito más Del magnífico Rojas, 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 rojas El único y original Soy 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 Soy